Yo creo que hicimos un buen partido y fue emocionante porque hubo llegadas de un lado o del otro, tuvimos creo que varias oportunidades claras para haber ampliado el marcador y después nos hacen un gol medio raro, un rebote o no sé cómo fue, pero que al final termina en nuestro marco. Entonces creo que al final de cuentas no fue un partido malo, al contrario, pero nos llevamos un empate que nos sirve poco. Bueno, tenemos el partido del martes de Copa, tenemos la oportunidad de poder revertir un mal marcador que tuvimos en Tijuana y pues nada, tenemos que evaluar cómo terminó todo el grupo para tomar decisiones y saber con quién vamos a jugar. Una mezcla de sensaciones porque en realidad saber que vas ganando también te da un poco de tranquilidad y bueno, se dio que en una pelota quieta nos empata, entonces también es como que quedamos ahí con un poquito de cosa porque teníamos el partido en las manos, pero nada, se dio una situación y nada, ahora afrontar a lo que viene, que se viene algo muy difícil pero que lo queremos sacar adelante como del lugar. No, sin duda que sí, llegó en un momento que es necesario porque justo ellos estaban atacando bastante, así que llegó en el momento bastante preciso, así que lo supimos aprovechar y nada, tuvimos una mala fortuna en la pelota quieta y como te dije y nada, o sea quedamos con eso de que empatamos un partido que podíamos ganarlo. Son pocos días lo que tenemos así que para preparar ese partido y nada, es a prepararlo y tratar de dar vuelta un resultado que parece imposible pero para nosotros no. Nada más que apoyen, que apoyen y que se sienta que tenga ganas de apoyar, que apoyen y bueno, el que no lo lamento, pero nosotros vamos a dar todo, vamos a tratar siempre de dar la cara por el club, así que nada, que apoyen como puedan, como quieran y que nosotros vamos a dar todo en la cancha para dar vuelta el resultado. Vinimos por los tres puntos, sabíamos de la dificultad que íbamos a encontrar en esta cancha, fue un partido bien movido, pues por ahí generamos una que otra oportunidad de goles, al final tuvimos la pelota al pie del Kevin, que quizá podía darnos los tres puntos, pero hicimos un buen partido, en general no tuvieron muchas llegadas de ellos, nosotros siempre estuvimos bien parados, pero lástima que no se dio los tres puntos, pero igual sumamos y hay que seguir sumando. Ahorita ya cambiar el chip y empezar a pensar en el partido que tenemos el martes, pues un partido complicado, pero sabemos que estamos en nuestra casa, pues juntos de nuestra gente y estoy muy seguro que le vamos a dar vuelta a todo eso, entonces prepararlo bien, pues descansar este día, pues para mañana ya empezar a enfocar en lo que viene, porque se ven cosas buenas. Pues semana complicada, pero estamos acostumbrados, al fin del cabo, pues somos profesionales y estamos listos para lo que nos toca hacer, así que hay que preparar bien lo que viene, costumo decir a los compañeros que hay que descansar cuando se puede descansar, y ahorita el momento es de enfocar en lo que viene, no hay tiempo para lamentar, no hay tiempo para descansar, y sí preparar bien las cosas para poder, pues dar la vuelta el martes, porque es lo que espera nuestra gente y es lo que tenemos que hacer nosotros. Estamos un poco enojados porque la idea era sumar tres puntos, pero bueno, no hay que agachar la cabeza, tenemos que seguir, esperemos ahora en casa sacar un buen resultado para ponerlo en la parte de arriba. Fue un lindo partido, ¿verdad? Viste que al último se puso hoy de vuelta, interesante y bueno, la verdad que yo me veo un poco enojado porque tuve dos opciones de gol y no las supe aprovechar, la verdad que si fuera hecho esas, seguramente el equipo sumaba tres puntos, pero bueno, va a seguir trabajando y esperemos que el próximo partido pueda marcar, ¿no? Bueno, el partido del día martes va a ser un partido muy lindo, ¿verdad? Con nuestra gente y vemos que a los equipos no luchan a subir allá, sabemos que se les complica muchísimo, la idea es salir tranquilo y bueno, tocar la pelota, sabemos que va a ser un partido difícil de remontar, pero no imposible, así que tenemos que tener con toda la fe de marcar goles y pasar la siguiente fase, ¿no? Bueno, para nosotros jugadores es muy importante que la hinchada nos apoye, nos alienta desde afuera y la verdad que nos motiva bastante, esperemos el día martes del estadio esté lleno para poder revertir el resultado y pasar a la final, ¿no? Lamentablemente no pudimos cuidar el resultado, pero bueno, fue así, era un partido de vuelta donde los dos equipos tuvimos situaciones y nada, un empate con sabor amargo por como se dio el partido y por lo que queríamos nosotros. Sin duda, sí, el fútbol es así, la verdad que tienes que levantarte y reponerte rápido porque ya tenemos un compromiso muy importante y como dijiste, hay que dar vuelta un resultado difícil, pero no imposible, así que nada, estamos con las ilusiones intactas y hay que dejar bien parada a la institución y hacer un esfuerzo grande, ¿no? Sí, sí, la gente siempre apoyó, están nosotros ahora, como vos decís, en recuperar a los que le toque jugar, saber que se viene un partido muy duro e importante para nosotros, así que nada, ojalá podamos estar a la altura de lo que se viene.